Hola a todos, bienvenidos un día más a este, su canal Mis bellas obras, hoy les quiero hablar de un tema que yo amo y adoro Hoy les quiero hablar sobre las 5 tendencias en colores de cabello que se van a llevar este 2019 Y les adelanto algo, 1 es el color que tiene en el pelo, así que si nos muela, comencemos Vamos a empezar con un color clásico, en el número 1 está la sabache, como su nombre lo indica es un negro muy oscuro Y personalidades como Kim Kardashian y Katy Perry han apostado por este color Y este color de pelo tan oscuro va a ser también tendencia en este 2019 Y el número 2, si quieres empezar con un look atrevido este 2019 puedes apostar por un rosa rubio O un rubio rosa, como quieran llamarle Yo aposté por ese color y aquí me ven con un rose gold en el pelo Esto va a ser una tendencia este año Katy Perry también lo usó hace algunos años atrás, me parece, si no me equivoco, en el 2010 Y marcó tendencia con ese color Se vuelve a llevar en este 2019 Y caballero, es súper, súper bueno Porque no tienes que estar retocando la raíz del cabello Solamente tienes que mezclar el rubio con el rosado Y hace un degradado perfecto en el cabello En el número 3 tenemos el rubio Frozen Esto fue tendencia en otoño del 2018 Y la culpable de que se hiciera tendencia fue de la Kardashian Kim Kardashian Pero este 2019 se va a volver a llevar Y estamos hablando de un rubio tan blanco que llega a ser gris Muy lindo A mí me encanta, me encanta ese color Y va a ser tendencia Y el número 4 tenemos el blorange Y esta es la primera vez que pronuncio este color Así que no creo que lo esté pronunciando bien Pero aquí va Es un tono de rubio pero más bien tirando a cobrizo Voy dejándole fotos de todos los tintes para que sepan los colores de cabello Es como tirando a cobrizo Y esto queda muy bien en personas de pieles claras Para conseguir este tipo de color en el cabello Este tipo de tono Necesitas tener un tono de cabello bastante claro O tener la melena rubia o de color platinado El número 5 y no por esto el menos importante Y el último está en las mechas Balayagüe Esto se está usando desde el 2014 señores Y lo implantaron las celebridades al pasarse del castaño al rubio Hacen un degradado en el cabello Y es lo que produce este tipo de mechas A mí me encanta el tipo de las mechas Balayagüe Yo las tuve en el cabello De hecho aún con este rubio rosa también Y hemos empezado hablando de todos los tonos de cabello Y hemos empezado desde los más clásicos hasta los más atrevidos Teniendo en el más clásico al azabache Y entre los más atrevidos al rubio rosado Esto ha sido todo en tendencia de colores de cabello Y espero que les haya gustado Y que se atrevan a cambiar un poco A innovar y a hacer cosas nuevas y locas Este video espero que les haya gustado Y que les haya servido de mucho Si fue así no olvides darle like y te arriba Y suscribirte a mi canal Es súper fácil darle un botón por acá O que suscribirse Y ya es súper súper sencillo Y además es gratis No lo olviden Como tampoco olviden activar la campanita de notificaciones Para que se enteren cuando les subo un video Y así no se lo pierdan También no olviden seguirme por mis redes sociales Como Facebook e Instagram Ahora sí nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao